ok este es el vídeo número 226 del curso de flet podemos seguir avanzando luego vienen estas dos importaciones el data store y el board list esas dos clases estarán pendientes de codificación board list desde ahí importamos board list desde data store importamos data store cuando se resaltan así se delinean dos módulos como en este caso está se indica que están pendientes de ser definidos el mensaje que se muestra es el siguiente la importación de board list no puede ser resuelta y lo mismo pasa para el siguiente caso la importación de data store no se puede resolver ya que no existe bien a continuación creamos la clase board que hereda de user control tendremos un contador id counter y utilizamos la función count que nos permite tener un contador incremental es una de las funciones que viene incorporada en el módulo y tertulz aquí mismo ok después de esto hacemos lo siguiente creamos un inicializador está el parámetro data store y aquí estaría app que sería un objeto de tipo de tipo boe trello app de esta clase que más sigue el nombre del board el nombre de tipo de tipo str ok super invocamos el constructor de la clase padre cuál es la clase padre y user control esa clase ok y listo cuál va a ser el id para este board decimos el punto board hay de y utilizamos la función next para que nos dé el siguiente board notemos algo aquí importante estamos utilizando esta misma clase y accediendo a este atributo eso quiere decir que es una variable estar y que se está compartiendo entre todas las instancias de board es decir que si creamos un primer objeto b1 de tipo board este tendrá el id 1 ok y sería el valor que nos da board punto id counter id counter perdón creamos un segundo objeto tendría el id 2 y así sucesivamente entonces si tenemos n cantidad de board el contador estaría en n next hace que se incremente a continuación decimos el punto store es de tipo data store y le asignamos lo que viene de fuera ya sabemos que store es de tipo data store si quitáramos esto pues básicamente tendría lo mismo tendríamos lo mismo pero con esto tendríamos acceso el id se informaría el editor de cuáles son las funciones que tiene el objeto es el app le asignamos app faltaría name y a continuación creamos un objeto lo que es un botón d de relevancia altas el punto atlix para agregar un nuevo elemento a la lista floating action bot entonces el icon va a ser efe ejecutemos aquí la aplicación a atlix cuál es el texto e create leagues at alix o sea está haciendo referencia a este botón cuando entramos a un board entonces tendríamos ese botón se está se va a representar aquí es un botón flotante ¿Qué sigue? El texto va a ser Add a list, agregar una lista La altura será de 30 unidades de medida Cuando hagamos clic ahí, se utilizará la función CreateList, que es un método de instancia de la clase Board Bien, entonces, yo creo que podemos dejar hasta aquí Y continuar en el siguiente video Pero antes, efectuemos un commit Primera parte de la declaración De la clase Board Control Enter, Control P Hasta la próxima